Este día 9 de diciembre recordamos el nacimiento de Judi Dench. Nació el 9 de diciembre de 1934. Judi Dench es una actriz y escritora británica. Debutó en la establa de la compañía teatral de All Peaks en 1957 y logró reconocimiento subsecuente interpretando a damas chequespirianas como Ophelia en Hanglet, Julieta en Romeo y Julieta o Lady Macbeth en Macbeth. Debutó en el cine en 1964 en la cinta dramática El Tercer Secreto. Durante los siguientes 20 años, Dench se estableció como una de las actrices teatrales más importantes del Reino Unido, trabajando en la Compañía Nacional de Teatro y en la Compañía Real de Shakespeare. Logró el éxito en la televisión con la comedia A Fine Romance transmitida entre 1981 y 1984 y en la comedia romántica A Stand Goes By en 1992. Se abrió paso en el cine como actriz secundaria en películas de éxito, como el drama romántico Una Habitación con Vistas de 1985, hasta lograr la fama mundial al encarnar a M en la cinta de acción Golden Eye en 1995, perteneciente a la saga Jenks Bond, un papel que repitió hasta Skyfall en el año 2012. Candidata en siete ocasiones al premio Oscar y ganadora en 1998 por su breve participación como la reina Isabel I de Inglaterra en Shakespeare in Love. Dench también fue considerada por sus notables interpretaciones en Mr. Brown en 1997, Chocolate en el año 2000, Iris del año 2000 y Mr. Henderson presente en el año 2005, Nose on a Scandal en el año 2006 y Filomena en el año 2013. De igual manera se ha hecho con otros premios importantes de la industria del teatro, el cine y la televisión, entre ellos seis BAFTA, cuatro BAFTA de televisión, siete Oliver, dos premios del sindicato de actores, dos globo de oro y un premio Tony.